Hola, me robé el trabajo de Yulia. Bienvenidos a Vlogmas, día 12 y 3. Está lloviendo, no se nota, pero tengo mis dudas de si es lluvia 100% o flurries, como dice el weather. El otro día que comió sobre el kebab sobraron papitas y Mika ya acaba de hacer una tortilla. Estoy muy feliz porque nunca nos sale, pero esta vez salió. Rama nos acaba de decir que está nevando. Nosotras estábamos muy tiradas ahí en el sillón mirando la tele, pero no sé si se llega a ver acá muy bien, pero es cierto, es muy cierto. Miren ahí como cae, está medio, es como un agua nieve. No creo que se mantenga, pero... It's happening. Oh my god. Yulia está hablando con la familia. ¡Feliz cumple, Romy! ¡Gracias, dice mi papá! Podemos ver la cantidad de nieve que está cayendo en este momento. ¡Me parece un montón! Y a la vez, tipo, increíble. No, 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 no. Fantástico. Hello. Hola. It's me. El día de hoy estamos acá. Bajo el duvet. Bajo el duvet que tenemos. Esto marca que queda poca batería. ¡Oh my god! No. ¡Está nevando! Go, girl. Sí, ya lo vieron. Sí. Eh, bueno. ¿Qué día es? 12. ¡Ah! A ver, a ver. Que nos toca el día de hoy. ¡Pu! La Brazilian. ¡Coso! ¡Bam, bam! La que querías. ¡Yiii! Hello. Es el momento de la merienda. O sea, el momento más importante de todo el día. Como ya les dije, en varias oportunidades no hay huevos en este país. O sea, hay, pero hay como falta. Como que hay en pocos luces. No importa. Cuestión que no vamos a comer tortadas con huevo. Porque no sé cuándo vamos a conseguir. Y mañana tengo que hacer una tarta. Así que voy a hacer unos panquequitos. Muy rapidito, sin seguir ninguna receta en específica. Porque saben que yo no sigo recetas, la verdad. Porque hago lo que quiero. Pero siempre me salen bien. Por lo general. Así que, nada. Vamos a empezar. Necesitamos harina. Yo voy a poner un poco de vainillín. Azúcar. Y leche. Medidas, no lo sé. Pueden googlear una receta muy sencilla. Yo suelo poner uno de estos de harina. Que es una taza, me parece. Sí. Y después voy echando líquido. Hasta que veo que más o menos. Es la consistencia que se necesitan para los panqueques. Vamos a probar qué onda. Y esperemos, crucemos los dedos. Que funcione. Bueno, hay un bowl. Claramente no. O sea, no les dije por qué. Dónde van a mezclar todo esto. Si no. Pero. Voy a llenar mi tacita medidora. De harina. No quiero que salgan un millón. Que después si no quedan como medios. Quedan un montón, básicamente. Y no quiero que salgan un montón. Voy a hacer como un huequito. De azúcar. No tengo idea. Le voy a poner cuatro cucharadas. Cuatro cucharadas de esta. Que es. Este tamaño de cuchara. Después voy a echar un chorrito. De. Painilla. Y ahora sí. Es el momento decisivo. Voy a ponerle un poco de leche. Y empiezo a mezclar. Ok. Ustedes cuando vean que la consistencia. Yo empiezo de a poquito. Cosa de no. Pasarme. Porque después si no tengo que seguir agregando harina. Y ahí es donde van a salir un millón de panqueques. Que no es lo que quiero. Así que. Voy de a poco. Mezclando. Agrego. Poco. Agrego. Y así sucesivamente. Hasta que más o menos. La consistencia. Es. La que. Busco. La que deseo. La que necesito. Pero ya les digo. Si ustedes googlean. Hicieron una receta. Tal vez sea más fácil. Pero ustedes saben que yo acá. No hago las cosas totitas. Estoy usando un batidor chiquito. Porque los otros. Veo que se rompieron. No estaban batiendo bien. Se le salían. Los cosas de acá. Un desastre. Me veo obligada a grabar con el celular. Porque cargué todas las baterías. Ninguna cargó como debía. Que las puse a cargar otra vez. En otro cargador. Con otro cable. A ver qué pasa. Así me quedó la mezcla. En este momento. Lo ven que está como muy espesa. No es lo que buscan. Voy a agregar un poco más. Y voy a seguir. Incorporando. Hasta que esto quede más. Lígido. Y tenga. La consistencia que busco. Y voy a hacer eso. Hasta que. Vean que están. Y les muestro una vez que están. Pero ven que. Tiene que caer más rápido que eso. Terminé acá. La masa. Quedó con. Esta consistencia. Para mí está bien. Veré ahora cuando. Empiezo a hacer los panqueques. Pero. Para mí. Está. Perfecta. Así que ahora voy a calentar. La plancha. Tipo la panquequera que tenemos. Y voy a poner un poquito de manteca. Y los vamos a empezar a hacer. Ok. Miren que primer planazo que tienen ahí. De los panqueques. Vamos a ver que onda. Tengo mi cucharón por acá. Vamos. Se desplaza muy bien. A veces me pasa que se separa la masa. Pero hoy no. Vamos. Gran día hoy. Me salieron los panqueques. Me salió la tortilla. ¿Qué más tengo que probar el día de hoy? Para darme cuenta que se me están saliendo las cosas. Qué bien. Qué bien. Ay. Entró Julie de repente. Qué miedo. Por favor, señora. ¿Y acá? Conté que todas las baterías que había cargado no se cargaron. No. Y las cambié absolutamente todas. No. Cuatro baterías probé. Ninguna estaba cargada. ¡Te mató! Así que ahora las puse a cargar en otro lado. Bueno, me puedo llevar a la cámara. Porque me olvidé que no bajé todos los cakes. ¿Qué? Gol. Yo no tuve que tirar ninguno hoy. Me salieron todos súper bien. Estoy muy contenta. ¿Y cuándo sí tiraste? Y muchas veces cuando se ponen... Sobre todo el primero. El primero suele salir muy como el culo. Pero hoy el primero creo que fue el que mejor me salió de todos. Muy bien. Así que nada. Acá tenemos un par de pancakes. Y traje para hacer mate. Obviamente los vamos a comer con dulce de leche. No sé qué esperaban, si no. ¿Con qué se comen? Sí, no, no. Con marbaita. ¿Con crema? Me cago bien. No, no. No. Dulce de leche o nada. Dulce de leche barbarie. ¡Aló! ¡Holís! ¿Cómo dicen que les va? Otro momento. Ella está apoyada sobre los dos Advents. Manejate. Terminamos Agents. ¡Ay! Terminamos. Nos veníamos manteniendo del update. Bueno, les contamos que terminamos Agents of Sheet. It was very fucking sad. Sí. Igual en el último capítulo estuvo muy bueno. Muy bueno. Ahora voy a buscar por qué el actor me apareció hasta el último capítulo. Hasta el último capítulo. En esa temporada. Estamos aquí. En la pile. Arre. No. Esperando a nuestras amiguitas. Porque les cancelaron el vuelo. Sí. Tenían que volver a Madrid y... Y si Sheet les dijo, pues no me hiciera. No, en la nieve. En la nieve también, sí. O sea, las cagóres son pobres. Así que... Pero les hemos proveído. Les proveemos con un hogar hasta que se tengan que volver ahí. Pero bueno, mirá, de Yapa van a conocer Brighton. Sí. Tremendo. Se van a cagar de frío. Pero bueno. Pero va. Cosas que pasan. Vamos con lo nuestro. Vamos, sí. Por favor. Después andaremos de aquí para allá. No puedo parar de cantar esa canción. Acaba de escuchar a mi hermana, por eso. Eh, no sé. Acá. El farol. Señor Tomnos. Claro, vos lo reconocés porque te sacaste la foto de tus 15 en el farol de la cervecería de Quilmes. ¿Cuál? Señor Tomnos. Sí, obvio. Y estaba... Yo estaba en el hilo ese de fotos de 15, pero cuando me suponían la cuenta, tipo, pasó a mejor vida. ¿Por qué no lo puedo abrir? Te quiero. Te quiero, Diego. Pensé que lo decías como... No, lo amo. Amo este. En realidad me gusta mucho el Rafael y me gusta mucho este. El otro también, pero me aburre. O sea, es muy rico. Pero estos son mariscos. Ferina. Y no se me consiguen solos. Va. Yo lo vi. Me parece que no. Falta de respeto. Los rafaelos sé que sí. Sí. Pero este... No. No, no tengo. Never in my ever life. Procedamos. Ay, a mí también me tocó dar chocolate hoy. Oh. Twinsy. That is very, very nice. Pelotudo. Yo nunca conté lo que había sucedido en el pub. Es muy cierto. Story time. Resulta que vino un pelotudo. Que nos estaban hinchando las pelotas ya de por sí. Y vino y me dijo. Ay, ¿puedo ver el partido acá? No, primero se acercó y te empezó a hablar. No, dijo. Están... Este es el equipo que están ustedes supporteando. ¿Cómo se dice? Apoyando. Apoyando por. Sí, obvio. ¿Cuál es tu problema? Y después pasó otro. Preguntó por la camiseta. Otro. Pasó y me... Yo estaba con la camiseta de River, por supuesto. Pasa y me dice. ¿O River play it? The best team in the world. Le dije. Corta. Y después no sé qué dijo de Boca Juniors. Y le dije. No, 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 no. Fuera, fuera, fuera. Y después vino este pelotudo que vino a decirlo de si podía ver el partido. Y que yo le dije. Sí, pero calladito. Que se quedó un segundo y después se fue. Y... Bueno. En un momento te empezó a tocar, tipo. No, el de River fue el que me puso las manos acá atrás y me hizo así. Tipo, salí de acá. Anula mufa, hijo de puta. No me molesté. No ves que estoy viendo el partido. No, no. Y después en los penales, tipo, hacían. Uh, 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 uh. Tipo, queriendo mufar, por supuesto. Eh, o cada tanto decían. Messi, Messi, Messi. Ay, sí, sí. Todo el tiempo, tipo. Callate. ¿Quién te crees que sos? Decía. Bueno, claro. Como era sábado a la tarde, casi noche. Estaban todos. Viernes. Era viernes. Estaban, oh, pero pesadísimos. Ya ultra borrachos. Sí. Y había mucha, mucha más gente de lo normal. Sí. Porque bueno, era viernes. Pero bueno. Cosas que pasan. El martes es martes. Y... El martes es el cumpleaños del Taylor Swift. Juega a la escala Nate. Así que tal vez el... El poder del cuti Romero va a estar ahí. ¿Entendés? Y sí. Al cuti lo acompaña Taylor y los gatitos. Buenísimo. Está muy bueno, boluda. Mirá, si te pones a los gatos en contra, te pasa lo mismo que ahora sí. No. Sí. Las cosas como son. Corta. Al pan pan y al vino vino. Sobre las cartas la mesa. Claro. Nada, esas han sido nuestras aventuras del día de hoy. No fueron tan aventuras porque estuvimos acá dentro de casa, no salimos, tuvimos la nieve desde la ventana. Sí, hacía mucho frío. Pero teníamos que ordenar, hacía muchísimo frío. Y no teníamos ganas de salir. Y había que terminar el Shels of S.H.I.E.L.D. Así que dijimos... Aparte. Querido, hoy no se sale. Y nos quedamos acá. Sí. Aparte tenemos la tendencia de que si salimos empezamos a gastar plata por cualquier pelotudez. Entonces... Mejor no. No queremos más esta plata. No es momento. No, no queremos. Se vienen las navidades. ¿Viste que hay gente que dice las navidades? Sí, es como las Pascuas o Pascuas. Está bien, pero ¿cuántas navidades hay? Es una sola. Sí, bueno. Pascua también. Hay gente que te dice Feliz Pascuas y otra gente que dice Felices Pascuas. Es verdad. Yo digo Felices Pascuas. Vos decís Feliz Pascuas. Greta. Comenten. ¿Ustedes qué dicen? Feliz Pascuas, Felices Pascuas o Feliz Navidad o Felices Navidades. Feliz Pascuas me parece que sí. Yo no digo eso igual, ¿eh? No, está bien. Pero sí. Siento como que... Creo que una vez lo debatimos con mi tía también en una Pascua. Estábamos todos como, ¿cómo se dice? Porque mi tía vive frente a una iglesia y escucha siempre tipo al cura. Hablando. Y dice, ay, yo escucho que el cura dice esto, pero a mí me parece que se dice así. Y nada, fue una conversación donde se desvió completamente. No sé que terminamos hablando, pero vieron cómo son esas conversaciones en familia. Para mí es Felices Pascuas. Sí. Y Feliz Navidad. Sí. Próspero año y felicidad. Buenos días, hola y bienvenides a Vlogmas nuevamente. Ay, hay un solcito re lindo que ahora medio que desapareció. Está completamente gris la situación, pero... Está la nieve toda derretida. No quedó, la verdad. Cero. Cuestión. Las chicas vinieron anoche porque les terminaron cancelando el vuelo. Así que están acá. Les sale mañana. Pero se van hoy a la noche porque encima hay paro durante toda la semana de trenes y subtes. Así que va a ser un quilombo. Pero nada, les dimos asilo. Y ahora vamos a ir a comprar algo para almorzar. Y veremos cómo sigue el día. Pero nada. Che, hace mucho que no cambio esto. Está marcando 18 todavía. Voy a salvar a cuenta de cuántos días faltan y lo cambio. Ok, según Google faltan 13 días al día de hoy. Señor. Ah, miren. Qué justo. Hoy no me va a sacar. Tarrán. Tarrán. Ven. Christmas, señor. 13 días. Estoy llegando al trabajo, como verán. Bueno, no sé cómo verán qué, pero... Eh, miren lo que es. Bueno, acá ya no hay nada, pero... Miren ahí, por favor. Es ya muy hielo. Ya no es nieve, nieve. O sea, muy peligroso. De hecho, es de riesgo lo que estoy haciendo. Filmando mientras camino. Me puedo ir bien a la mierda. Fuimos a comprar para almorzar. Tenemos una cantidad de comida que no se puede creer. Pero bueno, es necesario. ¿Están más tranquilas? Están más tranquilas. No les dije, pero me consiguió una chica que ahora viene a lavar los platos cada vez que terminamos de comer. Muy bien. Muchas gracias. No le vamos a decir, pero... A reservadora. Le pagamos muy bien la hora, así que no se preocupen. Sí, pues, mirá. Ay, chicos. Son las 4 de la tarde. Esta es una... Pero oscuridad total. Nada, me vine acá un cachito a la estufa que tenía las piernitas frías. Y ya terminé de trabajar y me voy al súper. Bueno, es que me acompañarán a ver qué onda. Tengo que hacer la lista, en realidad, primero, antes de irme. Una pachorra, una gana de dormir. Pero bueno, estoy un poco más resfriada que el otro día. Pero, che, yo les digo la verdad. Mañana juega la selección. Yo estoy muy nerviosa. Nivel... Tengo mucha ansiedad acumulada en mi cuerpo. Y me parece ridículo estar sintiéndome así. Y a la vez, me parece fantástico. Pero realmente estoy muy, muy nerviosa. No voy a decir más nada, por las dudas. Pero estoy muy nerviosa. Bueno, si escucho o leo algo más sobre la selección o el partido de mañana, voy a morir. ¿Ok? Solo eso. Estoy en el bosque más ruidoso. Y empezaba por caer a pedazos de todo Brighton. Y estoy muy empunchada porque hace mucho frío afuera. Adentro de casa estaba re lindo, sorpresivamente. Nos vinimos con Miri. Nos vamos al súper. Le estoy haciendo conocer Brighton. Es un hermoso. Y otro súper. Que no sé por qué, pero es muy divertido. A la gente que viene, me encanta ir a los supermercados. Así que vamos a ir a comprar algunas cositas. Y intentar no morir de frío. Pero el intento. Miren esto. Quiero poner, no sé, uno en cada esquina de mi casa. Son muy lindos. Son de mentira, obvio, ¿no? Pero están muy bellos. Miri está muy emocionada por todo lo que está consiguiendo. Y me está llevando el carrito. Mientras yo reviso la lista. Hoy tengo cuatro manos para poder manejarme. ¿Por qué mi casita de jengibre no se vio así? Esa es re linda. La mía había quedado, pero chotísima, mal. No me la voy a llevar igual. Porque me va a recordar el fracaso. Pero está muy linda. Ay, esto es tan cheto y tan increíble. Me llevaría todas las cajitas. No conocí persona más emocionada por recorrer cada rincón de esta ciudad. Que Miri le sacó una foto a ese pub. Que está bien. Es muy lindo. Pero se la cagó la camioneta esa que se puso ahí. Que antes no estaba. Terminó la foto. Aló y bienvenidas a nuestra apertura tarde de las 20. Pero estábamos con compañía, estábamos con gente. No, no, no. Todo tiene tiempo para jugar. Sí, se acaban de ir dos de las chicas. Sí. Se quedó caro, una de ellas. Que se va el miércoles. Así que mañana viene a ver el partido con todos. Me gusta porque uno más para pelear. Totalmente. Me toca a mí, ¿no? No tengo idea, ni me acuerdo, la verdad. Yo abro los impares. Vos abrís los impares. Vino la bam bam. La bam bam. Sí. Número 13. Como Taylor o el cutie. El cutie. ¿Qué será? Qué nervios. Bacuquiol. ¿Viste que me quería comprar un serum de Vestor otro día? Mira. Igual es un aceite facial. Bueno, no es el serum. Que dice regenera. No es lo mismo. No. O sea, un único aceite. ¿Y cuándo lo pones? ¿Cuál es la aceita? Miren qué lindo. Miren qué bonito. Pero en el centro se toca. Uy, sí. No, vino payado. De adentro la cajita también está muy buena. Y ya que estamos con Ser 2 y 1. Está también, sí. ¿Qué día es hoy? 13. 13. No lo veo. La punta. Siempre te llevo puesta, ¿no? Sí. Uno común en el coso de mentira. Porque los hacen más grandes, uno se emociona y son la misma verga. O sea, publicidad fucking engañosa. Y Minky también. También tengo uno regular. Está bien. Sí, obvio. Estuvo muy bien. Está haciendo mucho frío. Y vos venís de afuera encima. Vengo de afuera. Vos acompañaste a las chicas. Sí. Pero hacía más frío hoy a la mañana. ¿Sí? Sí. Pero bueno. Nada. ¿Qué le vamos a hacer? Está yendo igual ya. Sí. No está nevando. No está como que levanta la temperatura. Sí. Pasamos de temperaturas en negativo a 10, 12 grados. Verano. Verano. Pero mal, ¿eh? Chicos, yo me voy a tomar sol a la playa. No, es mentira. No, tal vez. Que no va a haber sol. Solo va a levantar la temperatura. Totalmente. Pero... Pero sí, ya eso es un montón. Un montón. Así que ya. Eso nos va a levantar un poco también. Emocionante. Sí. Momento de irnos a mi video. Sí. Así que nada. Suscríbanse. Denle like. Comenten. Compartan. Síganme en mis redes sociales. Y nos volvemos a ver mañana. Mismo horario. Mismo lugar. Ayer les mentí, perdón. Porque no hubo blog bien. Pero... Nada. Cosas que suceden. Bueno. Igual vieron que a mitad de blog más por siempre los terminamos como agarrando un día ahí. Sí, un día. Y los tomamos un día. Sí. Pero bueno, a veces es necesario. Ustedes nos dan una idea de lo complicado que puede llegar a ser. Editar y grabar todos los días. Sí. Para subir. Y acordarte. Sí. Acordarte. Y generar cosas para hacer. Porque yo estoy acá adentro y vos estás trabajando en un lugar donde no podés estar grabando todo el tiempo. No. No, no puedo estar grabando directamente. Así que nada. Aprecien nuestros esfuerzos. Sí. Y aparte si bien tengo cada vez tiempo libre en el trabajo, no tengo la compu para editar. Claro. O sea. Sí, sí. Es tiempo, siento que es tiempo que tengo libre al pedo. Porque no podés nada. Boludeo. ¿Entendés? Pero bueno. Qué sé yo. Es lo que hay, es lo que nos tocó. Así que nada. Gracias por mirar. Hasta mañana. Muchas gracias por ver. Que tengan un muy bonito día. Les mando un beso enorme. Bye. Gracias. 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 Gracias por ver el video.